Se ha tratado de mí, se ha tratado del grupo, yo no estoy en mi casa, estoy en casa de otra persona. ¿Qué hay que hacer? En estos días estábamos en el congreso de Ensancha y una de las cosas que el pastor Cash resaltó en uno de sus mensajes fue que como los pastores que habíamos ido, habíamos respetado dos cosas, habíamos respetado el tema que nos dieron y el tiempo que nos dieron. Cuando tú haces una actividad como esa, tú no puedes invitar a alguien que venga a decir lo que le da la gana, como le da la gana, para dar el mejor mensaje, para ellos vender el libro, para ellos vender aquello, para ellos vender lo otro. Cuando uno va a un lugar como ese, uno se somete al lugar, uno sabe cuál es el papel que tengo que jugar, qué tengo que decir, qué no puedo decir. Ah, pastor, usted deja de ser usted. Sí, porque es que nunca se ha tratado de mí, se ha tratado del grupo. Yo no estoy en mi casa, estoy en casa de otra persona. Y yo no voy a ir allí a doctrinar con cosas que yo predico aquí en la iglesia, porque yo las predico en mi iglesia. Allí voy a hacer el trabajo que tengo que hacer y sé cuál es el trabajo que me toca. Por ejemplo, unos días me tocó tomar la ofrenda. Pues, ¿quién mejor para tomar la ofrenda si yo? Pues, lo que me toca es lo que me toca. Ah, pero otro quisiera. Ah, pastor, pero a usted no le gustaría hacer. No, no, yo sé lo que me toca hacer. Y no me puedo molestar. Ubíquese en su lugar. Celebre quién es usted. Y sepa que lo que usted tiene que hacer es importante para que el grupo triunfe. Para que el grupo prospere. El problema es que nos menospreciamos. Y pensamos menos de nosotros. Y pensamos menos de lo que tenemos que hacer. Y ahí es cuando se nos mete en la cabeza como Satanás que podemos ser igual a Dios. Que podemos ser mejor que Él. Que lo que tenemos que hacer no es suficiente. Que podemos hacer más. Sin darnos cuenta que ese es el primer pensamiento de división que viene a tu vida. Y todo lo hace el enemigo. Porque Él sabe el poder de cuando tú y yo estamos unidos. Lo segundo es que el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo están unidos por una misión. Ellos saben para qué van a trabajar. El Padre no trabaja para sí solo. El Hijo no trabaja para sí solo. El Espíritu Santo no trabaja para sí solo. Cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría. ¿Sabe lo que dijo? Él va a recordar lo que yo hice. Lo que yo les dije. Él les va a recordar el Padre. Él les va a llevar al Padre. Él les va a recordar mis enseñanzas. El Espíritu Santo no viene a enseñar nada nuevo. Viene a enseñarle lo que el papá quiere. Y lo que yo hice. Y lo que yo le enseñé. Él no está aquí inventando. Cada cual sabe cuál es su misión. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir dentro de la misión? Y vamos a trabajar por una misma misión. Por lo mismo. Cuando en los hogares hay dos visiones. Hay división. Tenemos que en nuestros hogares mantenernos enfocados con nuestros hijos. Por aquí es que vamos. En la iglesia. De la misma manera. Si Dios te unió a esta iglesia. Hermanos. Hay dos cosas que tú tienes que saber. Nuestra visión y nuestra misión. Y a través de los tiempos la hemos ido renovando y cambiando. Y achicando cada vez más. Para hacerla más fácil y que todo el mundo lo entienda. Y es muy sencillo. La visión de Fuente de Agua Viva. Es traer el cielo a la tierra. Traer el cielo a la tierra. Que tu matrimonio se parezca al cielo. Que tus hijos se parezcan al cielo. Que tu negocio traiga el cielo aquí a la tierra. Fuente de Agua Viva está aquí. No para llevar meramente al cielo. Gente. En el cielo tú vas a esperar. Si te vas antes que nosotros. Vas a esperar. Porque el reinado de Cristo es aquí en la tierra. Y nosotros estamos luchando cada día. Para que se cumpla la oración del Padre nuestro. En la voluntad de Dios que es en el cielo. Se haga aquí en la tierra. Y todo lo que hacemos en Fuente de Agua Viva. Es para traer el cielo aquí a la tierra. ¿Cómo cumplimos eso? Con una misión bien sencilla. Hacemos más y mejores discípulos. Esa es nuestra meta. Hacer más y mejores discípulos. Que la gente aprenda lo que es ser un verdadero creyente. Un verdadero cristiano. Un hijo de Dios. Y vivir como un discípulo aquí en la tierra. Si logramos en Fuente de Agua Viva. Hacer más discípulos de los puertorriqueños. Tenemos gente respetuosa. Tenemos gente que pague los impuestos. Tenemos gente que cuida de sus hijos. Se acaba el abuso con los niños. Se acaba el abuso con las mujeres. Se acaba el abuso con los animales. Se acaba la criminalidad. Se termina. Lo que tenemos es que hacer discípulos. Aquí no estamos inventando. Aquí no estamos inventando. La misión es clara. Ahora. Si a usted no le gusta esta misión. Y esta visión. Hay muchas iglesias en Puerto Rico. Que tienen otra visión. Otra misión. Al fin y al cabo todos trabajamos para el mismo reino. Pero la que Dios nos ha dado a nosotros es esta. Y por eso es que en nuestra iglesia. Creemos en prosperidad. Creemos que hay que levantar empresarios. Mejores trabajadores. Mejores empleados. Creemos que tenemos que prosperar. Progresar. Conquistar la tierra. Tener más emisoras de radio. Canal de televisión. Seguir hacia adelante. Es nuestra misión. Todo lo que hacemos es eso. Todo lo que hacemos es eso. Y usted debe entenderlo. Por eso es que venir al encuentro es importante. Venir al discipulado es importante. Porque Puente de Agua Viva. De eso se trata. Estamos claros con nuestra misión. Y oiga bien. Todo el que está aquí. Con lo que tú fuiste llamado a hacer. Y con tu talento. Contribuyes con eso.